¡Suscríbete al canal! 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 contarte lo que estamos haciendo a pesar del distanciamiento a pesar de los impedimentos por todas las reglamentaciones en contra de la pandemia la iglesia está trabajando más que nunca la iglesia está trabajando intensamente y queremos decirte cuáles son esos servicios que te estamos brindando para que vos también puedas según tu necesidad conectarte y suplir aquello que necesites o te haga falta así que me gustaría ir a este informe para que la gente sepa que está ofreciendo usted tu iglesia vamos a ese material la iglesia no para aunque el edificio esté cerrado estamos más conectados que nunca las consejerías siguen activas estamos para escucharte para más información escribinos vía whatsapp al 0983 923 300 de lunes a viernes de 8 a 17 horas los cursos de la escuela bíblica ahora son online pedí más detalles al whatsapp 0981 275 166 de lunes a viernes de 8 a 17 horas además se habilitaron nuevos cursos de sanidad interior para mujeres para inscripciones y más información contactar al 0983 923 300 vía whatsapp los grupos hogareños se siguen reuniendo vía zoom si todavía no estás en alguno infórmate más al whatsapp 0981 851 050 de lunes a viernes de 8 a 17 horas cada domingo hay una nueva clase para los niños que siguen aprendiendo con generación josías no te pierdas ninguna las puedes encontrar en facebook instagram y youtube estamos como arroba generación josías mqv los juveniles no paran si tenés entre 13 y 17 años sumate para más información o consultas estamos en instagram como arroba mqv juveniles los jóvenes también siguen creciendo en la fe los discipulados en cuarentena se mantienen activos con sus charlas no te quedes fuera seguinos en instagram como arroba mqv joven encontra allí más información el ministerio de matrimonios está disponible para consultas sobre cursos o consejerías podés contactar vía whatsapp al 0981 617 640 o buscanos como arroba matrimonios mqv en instagram y como ministerio de matrimonios mqv en facebook las antorchas de oración se mantienen encendidas seguimos orando los unos por los otros para participar podés comunicarte con tu líder de grupo hogareño o discipulado continuamos en la brecha con el grupo de apoyo perseverantes a través de los medios digitales continuamos apoyando y asesorando a dependientes y codependientes a todo tipo de drogas ilícitas e ilícitas para más información envía tu mensaje por whatsapp al 0982 434 243 los servicios semanales siguen activos vía online el servicio de los miércoles es a las 19 y 30 horas los sábados contamos con el servicio para jóvenes y juveniles a las 19 horas y los domingos el servicio central a las 10 de la mañana con repetición a las 17 horas buscanos en instagram como arroba mqvpy en facebook como más que vencedores y suscríbete a nuestro canal de youtube como más que vencedores paraguay no te pierdas ninguna transmisión para más información sobre ofrendas y aportes puedes comunicarte con nosotros al 0986 102 675 o al correo donación arroba mqv punto org punto py seamos de bendición si quieres colaborar con la ayuda social que está realizando la iglesia puedes hacer una donación monetaria contactando al 0986 102 675 si optas por donar víveres contacta al 0983 972 100 para obtener el listado y coordinar la entrega la iglesia no para se parte vos también bueno esas son las cosas que la iglesia está haciendo y muchas otras cosas más que no podemos meterlo en 2-3 minutos de informe y estamos siempre recibiendo los aportes las donaciones los diezmos aquellos que lo desean hacer lo sienten hacer lo puedan hacer porque la iglesia continúa de hecho como solemos decir el eslogan el edificio está cerrado la iglesia continúa porque iglesia es la gente iglesia es servicio iglesia es dar iglesia es aportar y estamos brindando un servicio de espiritualidad miren estamos haciendo consejería los zoom los grupos gareños las contenciones que estamos haciendo a mucha gente gente que está trabajando de vuelta que a tiempo completo me refiero trabajando acá en el edificio de la iglesia en fin mucha gente trabajando y sirviendo y la iglesia debe seguir sosteniendo no dejes de ser fiel con tu casa espiritual con tu congregación si quieres enviar tu ofrenda o diezmos puedes venir directamente a la iglesia hay alguien que te va a atender o escribir al 0186 12675 para más información 0186 12675 o escribir a donaciones arroba mqv.org punto py donaciones arroba punto org punto py griega bueno estuve pensando qué mensaje darte hoy hoy estamos en el primer domingo del mes es santa cena generalmente nosotros hablamos algo muy muy puntual de la cruz de cristo la redención de la expiación enseñamos un principio teológico hablamos lo que esto significó para la cristiandad y el mundo entero pero hoy sentí claramente hablar de de algo que te aliente algo que te motive algo que te desafíe de todos modos prepara ya el pan el vino el jugo de uvas para compartir en familia porque al terminar este mensaje nosotros vamos a estar bendiciendo los elementos que ya están acá a un costado mío presente el titulé del mensaje de hoy una nueva etapa esfuérzate y sé valiente ustedes saben como predicado hace un tiempo atrás que Dios para liberar a su pueblo de Egipto a su pueblo Israel que estaba esclavizado levanta un líder llamado Moisés un hombre ungido por Dios elegido por Dios y le da instrucciones claras que vaya a hablar con el faraón y le diga al faraón libera a mi pueblo para que él vaya a adorarme le llevará a una tierra prometida donde fluye leche y miel el faraón no va a querer hacerlo yo envía una serie de juicios que no ablandará su corazón doblegará su voluntad porque su corazón lejos de ablandarse se endureció aún más y envió las 10 plagas de Egipto 9 exclusivamente para juicio contra el faraón de Egipto y una que podría matar también y afectar a los israelitas ese último ese último juicio que era el ángel de la muerte solamente podría liberarse aquel que matase un cordero perdón y con la sangre pintase el lintel de las puertas y esto salvaría a los judíos y también a los egipcios o extranjeros que hicieran eso esta última plaga tenía la particularidad que le abarcaría a todos egipcios y no egipcios o sea israelitas porque tenía que ver con el pecado y con la expiación el perdón de pecado y el pecado afecta no solamente a los egipcios o al mundo que representan ellos sino que el pecado afecta también al pueblo de Dios a toda la raza humana entonces los judíos que hicieron caso a lo que el señor pidió que matasen ese animal y que pintasen con su sangre el lintel de sus puertas y los extranjeros y egipcios algunos pocos que hicieron caso no murieron el ángel pasó vio la puerta pintada pasa por encima y solamente entraba en las casas donde una persona no había hecho porque simbolizaba incredulidad y eso de bien sea lo que Dios había pedido y ahí moría y llegaba la muerte en ese lugar todo esto es una representación clara del pecado de la expiación de Cristo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de que la puerta es nuestro corazón en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis el señor Jesús dijo he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abre la puerta entraré en él cenaré con él y él conmigo habla de que el Cordero de Dios era Cristo mismo Juan había dicho este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo su sangre fue derramada en la cruz y aquel que reciba a Cristo como su salvador de una manera simbólica pero espiritualmente real pinta su corazón con esa sangre para que la muerte la segunda muerte la muerte segunda la condenación no toque su vida todo esto lo encontramos en el libro de Éxodo ya lo hemos explicado en predica anterior es decir que lo he buscado de manera bien puntual sobre la Pascua pero no es el centro de mi mensaje el centro de mi mensaje va más allá solamente te estoy contextualizando Moisés sale a Egipto y se encuentra frente al Mar Rojo el ejército venía para matarlos el mar estaba adelante Dios le pidió que golpee con la vara con su vara al agua la vara simboliza la autoridad y el mar se abre pasa al pueblo de Israel y cuando quiere hacer lo mismo el ejército se cierra al mar se ahogan todo y ahí se encuentran ellos frente a un inmenso desierto donde del otro lado estaría la tierra prometida la tierra canaán y toda aquella multitud tenía que caminar por el desierto todo fue sobrenatural la salida de Egipto fue un acto absolutamente soberano de Dios y poderoso de Dios que simboliza también nuestra salvación que es un acto soberano y poderoso de Dios a nosotros nos toca creer pero ellos liderados por Moisés empieza a caminar al desierto y Dios le sostiene le sostiene como llovía maná del cielo era su sustento una nube le tapaba el sol ardiente y se movía y el pueblo le seguía y esa nube le guiaba el muro de fuego daba calor y luz una roca daba agua la ropa no se desgastaba había un montón de acontecimientos absolutamente sobrenaturales donde Dios le guió a su pueblo a través de liderazgo Moisés no sin muchos problemas el punto es que Moisés llega luego de 40 años al río Jordán del otro lado de la tierra prometida y Dios le dice a Moisés que él moriría que él no entraría en la tierra prometida que lideraría a ese a ese a ese pueblo que quedaría otro líder Josué su asistente su lugar teniente durante los 40 años Moisés muere y Josué se levanta como el líder escogido por Dios no es fácil reemplazar un liderazgo tan poderoso sólido fuerte como el de Moisés no era poca cosa de hecho Moisés es el gran líder histórico del pueblo israel y también es un líder espiritual de toda la cristiandad así que no era poca cosa la responsabilidad que Dios le daba tenía que conquistar una tierra había algo que ya no iba a pasar con Josué salvo raras excepciones como pasó con Moisés a qué me refiero Josué al día siguiente a la muerte de Moisés luego que el Señor en el capítulo 1 Josué que vamos a leer le da unas indicaciones claras me imagino que se levanta y mira a ver dónde está la nube y era un día despejado no había ni una nube y se habrá preguntado quién nos guiará entonces ahora porque la nube se movía y el pueblo le seguía llegó a la noche y no vio ni un muro de fuego algo estaba pasando que no estaba en sus planes al día siguiente se despertó temprano salió como para recoger el maná y no había caído maná del cielo qué haría él cómo sería esta nueva etapa de su vida y de su nación salvo Jericó todas las demás ciudades que tenían que ir conquistando eran ciudades que tenían que pelear una batalla guerras sacrificarse morir él pudo haber muerto él pudo haber visto muertos a sus jóvenes y todo lo que implica el estrés de caminar de cansarse de sangrar de sudar de tener hambre y de tener que conseguir su propio sustento no es que Dios le abandonó a José de ninguna manera empezó un nuevo trato con el pueblo de Israel y le dijo a Israel ustedes conquistarán su tierra yo estaré con ustedes todo lugar que pisara la planta de vuestro pie esa es mi promesa estará les pertenecerá pero ustedes van a tener que pelearla esa es la parte que a mí me inspiró para el mensaje de hoy yo siento que el mundo empieza una nueva etapa más allá de que uno crea de que el arrebatamiento está aquí inminente ya hablo de días o meses o a lo sumo años de que eso ocurra más allá de que crea o no que estamos a puerta de una gran tribulación o por ahí solo aquello que pensar que no sabes y puede pasar otra vez 50 años más hay una verdad en común en las tres posturas vamos a tener que seguir peleándola entramos en una nueva etapa hace poco dijo algo el Papa Francisco que me pareció muy interesante él dijo y voy a tomar esa frase dijo uno puede salir de esta pandemia mejor o peor igual nunca y es cierto el mundo ni vos ni yo vamos a ser más iguales después de esta pandemia esta experiencia fue muy fuerte y sigue siendo fuerte y no sabemos aún que nos espera pero igual nos vamos a pasar por ejemplo hemos entrado en una crisis mundial la crisis sabemos que simboliza cambio oportunidad incluso dicen que significan otros idiomas crisis sinónimo oportunidad pero hice una lista de todos los eventos traumáticos que vivimos en estos para Paraguay tres meses para el mundo ya seis meses y capaz que siete inclusive porque los primeros brotes ocurrieron allá por diciembre de 2019 pero en fin seis meses medio año primer lugar un cambio radical de nuestro estilo de vida en solo horas así era un martes acá en Paraguay me iba a una reunión y un escucho la noticia el presidente con todos sus asesores de cartera ministro hablan de una cuarentena total sin precedente en la historia del Paraguay quince días todo parado y suspendí esa tarde esa reunión que tenía y volvimos a ver porque no sabemos a qué nos enfrentábamos cómo ir a hacer todo esto y al día siguiente Asunción y el Paraguay y muchos países del mundo días después estaban absolutamente parados era impactante ver las imágenes de calles que nunca deja ver gente o autos en días hábiles totalmente silencioso produce un estrés produce una angustia produce un golpe psicológico significativo un encierro forzado por casi dos meses en nuestro caso pérdida de trabajo en muchos casos economía resentida incertidumbre de qué pasará en el futuro ansiedad de cómo sostenemos nuestras familias temor de encontrar enfermedades o morir si no nosotros nuestros padres o abuelos problema de relacionamiento al estar encerrado hay problemas relacionados nuestros hijos nuestra pareja problema de convivencia familiar y marital desconfianza hacia nuestras autoridades corrupción falsas noticias que pululan las redes noticias sensacionalistas que no son falsas pero son sensacionalistas teorías conspiraticias por todos lados el consumismo excesivo de redes sociales y todo lo tóxico que puede consumirse en esos medios alimentación descompaginada sobrepeso sedentarismo a causa del encierro no nos podemos abrazar rezar tocar ni acercarnos unos a otros peor para nosotros que somos tan afectivos los latinos por lo menos no nos podemos congregar ni relacionarnos como hermanos en la fe la preocupación por nuestros hijos y su educación ser maestro de nuestros hijos por lo menos yo no estoy preparado ni tengo la paciencia para ser maestro de tres niños prácticamente en mi caso el miedo a enfrentar una persecución o una gran tribulación o la aparición del anticristo o la marca del 666 no importa qué postura escatológica tengas genera un estrés y sin duda alguna esto nos afecta y mucho muchos se deprimen al punto tal de suicidarse yo supe de dos personas cercanas que se suicidaron no parientes míos pero sí una joven hermana de una miembro de la iglesia hace unos días se suicidó no era de esta congregación ella y otras dos personas que intentaron suicidarse al punto tal que se la atajó prácticamente de tirarse y otra se cortó tanto que tuvo que llevarlo a un hospital acá cerca mío capaz que ustedes también tengan algunos casos sin duda esta pandemia no solamente es de un virus llamado COVID-19 es también una pandemia pobreza incertidumbre ansiedad temor y depresión para los cristianos ya sea que creamos un arrebatamiento una tribulación o que esa tribulación está a las puertas o o fuera lo que fuera que estés pensando o piense que aún no es el fin en el sentido que todavía queda muchos años más por delante sea lo que sea seguro que hay un mañana y que tenemos que enfrentar ese mañana es importante que entendamos esto cuando vivimos una circunstancia fuerte como esta tendemos a creer que eso no pasará nunca nunca más voy a poder abrazar a la gente nunca más voy a poder ir a una plaza de comida de shopping nunca más vamos a poder congregarnos y besarnos como antes miramos por las redes sociales un culto anterior repleto o un partido de fútbol y la gente gritando y decimos parece otra vida algo que fue hace 500 años más o menos y que ya no va a volver y tendemos nosotros los seres humanos a creer que lo que vivimos hoy es eterno y no es eterno ni lo bueno ni lo malo esto va a pasar repito va a pasar hasta escatológicamente porque aunque la tribulación esté enfrente y los 7 años ya se nos viene encima después de esto vendrá Cristo un cielo nuevo una tierra nueva a los mil años depende de tus posiciones escatológicas esto va a pasar o porque estaremos en el cielo o porque sencillamente el virus se debilitará o habrá una vacuna porque todas las pandemias de la historia se acaban frote desarrollo pico declive desaparición va a pasar y es importante que lo sepas porque a veces tendemos a pensar que esto es eterno y tomamos decisiones en base a una circunstancia no en base a la eternidad y me refiero a esto un psicólogo una vez dijo de que la mayoría de la gente que se suicida si alguien le hubiera hablado en ese instante un minuto más tal vez él mismo esperaba podía haber cambiado su decisión que uno toma una decisión trágica desde el suicidio hasta divorciarse o tirar todo por la ventana sea lo que sea en un instante creyendo que ya no hay esperanza de hecho la depresión y el suicidio es creo que ya no hay un futuro por delante entonces tenemos a veces esperando vivimos un momento pero la verdad es que solo es un momento esto es solo ante un momento las personas que se suicidan lo hacen lastimosamente porque piensan en el momento y se engañan creyendo que no hay más esperanza para ellos y si lo hay y si lo espero que Dios tenga misericordia de alguien que a lo mejor esté pensando una cosa así ahora y que diga voy a escuchar y voy a creer un día más no más date un día más cada día trae su propia afán Jesús dijo un día a la vez un día más hoy estás re deprimido deprimida triste no sabes qué hacer estás desesperado desesperada aguantada hasta mañana mañana será otro día mañana las cosas pueden cambiar Josué iba a enfrentar una nueva etapa una etapa de guerra de pelearla y él necesitaba una provisión escuchen bien él necesitaba ánimo esperanza seguridad porque los desafíos serían grandes y él necesitaba de eso si no no iba a poder llegar y Dios en este capítulo 1 del libro de Josué que ya quiero que tengas abierto le dio esa provisión y creo yo que esa provisión es también para nosotros y para todos los creyentes de todas las edades de todas las eras que estén pasando por crisis por cambios por desafíos como nosotros tenemos por delante y quitémonos esa ese manto de depresión de desánimo y aferrémonos a la promesa del Señor capítulo 1 del libro de Josué Leo aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Num servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo te daré y le daré a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisara en la planta a vuestros pies mi siervo Moisés ha muerto y aunque duele decirlo y nos cuesta digerir el pasado como lo habíamos conocido ha muerto entramos en una nueva etapa pero para nosotros lo que creemos en una nueva etapa de conquista porque voy a mostrarte bíblicamente que esta palabra no solamente fue para Josué fue para todos los creyentes de toda la historia de la humanidad en este caso a todo como humanidad nos toca transitar un nuevo paso pero hay veces que nos toca a nosotros solos según nuestra circunstancia enfrentar desafíos difíciles quitemos algunos principios el verso 5 y leo nadie te podrá hacer frente le dice el Señor a Josué y a vos también en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas ese verso 5 que le hemos leído recién nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve como hice estaré contigo no te dejaré ni te desampararé este versículo 5 Dios le dice que nadie le podía hacer frente ¿por qué? ¿por qué? ¿en base a qué? él tenía que creer eso ¿cuál sería el fundamento de que él diga bueno nadie me podrá hacer frente? bien ¿por qué? porque no es decirlo más tiene que haber algo que confirme esa declaración y el Señor es sencillo le dice porque yo estaré contigo entonces sencillo el tema acá acá un tema de fe un tema de fe Dios te dice en su palabra que él estaría contigo estará contigo eso es suficiente aunque no tengas trabajo aunque no tengas que comer hoy aunque esté enfermo aunque estés en terapia intensiva pero todavía consciente Dios te dice yo estoy contigo pero como la mayoría que me escucha no está en ese extremo que me escucha no está en ese extremo de a punto de morir con mayor razón tenés un desafío aún que pelearla esta semana este mes este año esta vida y Dios está contigo ahora le dijo no te dejaré ni te desampararé y para aquellos que podrían objetar diciendo no esa es una promesa para Josué pastor que tengo que ver yo acá en Paraguay 3500 años después con esa promesa yo te voy a decir que tenés que ver el libro de Hebreos el apóstol Pablo en el capítulo 13 dice de manera que podemos decir 13 6 del libro Hebreos de manera que podemos decir el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre y el verso 5 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque dijo el Señor no te dejaré ni te desampararé el Señor dijo le dice a un pueblo que estaba pasando hambre Pablo que vuestras costumbres no sean con avaricia o sea no codicien y dice aquí contento con lo que tienen hoy porque yo no te dejaré ni te desampararé dice el Señor claramente es un acto de fe tomar esta promesa porque el Señor dijo sin fe es imposible agradarme en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 6 11 6 es un acto de fe sencillo mira vos tenés que creer algo o vas a creer que el futuro es incierto terrible horrible se viene en lo peor o vas a creer que de alguna manera Dios te va a librar es una decisión creer porque la verdad es que no puedes tener certeza humanamente hablando de lo que el futuro te depare como dije en el otro culto cuántas veces tuvimos mil miedos de los cuales ni uno se cumplieron tuvimos miedo de decir Dios mío me voy a subir en un avión y tenías miedo de morir te imaginaste y todo que se iba a caer el avión sin embargo te fuiste llegaste y volviste cuántas veces tú te enfermaste creyendo era algo grave y no fue grave y ni siquiera estaba enfermo cuántas veces dijiste Dios mío me preocupo que mi hijo salió el fin de semana que no le pase algo grave y a veces hasta te imaginaste que le pase algo malo sin embargo estoy contigo la mayoría de nuestros míos nunca se cumplen entonces el creer es esto Dios me dice estoy contigo no te dejaré ni se pararé lo cual tiene que darnos un ancla emocional muy fuerte o decir no voy a especular el futuro es peor no la economía no se va a recuperar no la vacuna no se va a encontrar no la tribulación nos va a tocar vamos a morirnos todos es un acto de fe sencillamente pero un fe negativa en este caso porque sea que sea lo que nos toque Dios está en el futuro Dios está ahí ya y Él tiene el control de todo ahora el verso 6 dice del libro Josué esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que le juré a tus padres que daría a ellos aquí aparece el mandamiento básico que Dios le da a Josué el cual también creo que nos da a nosotros y no es una mira yo te recomiendo que te esfuerces y sé valiente dice esfuérzate y sé valiente y como suelo decir esa palabra no se le da a alguien que vaya a vacacionar en Cancún esfuérzate y sé valiente al tomar sol y a ponerte los bronceados y a tomar la piña colada esfuérzate y sé valiente a elegir un bufé internacional de comida gourmet no esfuérzate y sé valiente y Él se le dice al que va a ir a la guerra al que va a enfrentar una enfermedad al que está como nosotros enfrentando un futuro humanamente incierto esfuérzate y aparece tres veces en cuatro versículos en el 7 y el 9 también vamos a leerlo más y este verso le pide que se esfuerce y sea valiente porque Él sería el escogido para el cumplimiento de una promesa da a su ancestro vos y yo también hemos sido escogidos por Dios para bendición para salvación dice su palabra el verso 7 leo solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de tu siervo Moisés te mandó no aparte de ella ni de diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y dice nunca se apartará porque tiene que ver el 8 con el 7 de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardares y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ahora le repite vuelta y le agrega más ser muy valiente en extremo valiente y valiente es tomar decisiones quiero dar una definición esto es algo mío nada más no lo quité de un diccionario ni de un libro en este versículo y en el 8 que hemos leído les da la razón y la clave del por qué tendría que alentar su corazón y esforzarse y ser valiente miren que es ser valiente entonces primero te voy a decir que no es ser valiente valiente no es un loco que cruza la avenida sin mirar porque no es consciente del peligro uno le ve a una persona desnuda sucia con problemas mentales correr cruzar una avenida sin mirar nadie dice que es valiente dicen pobre loco dicen verdad su vida corre peligro ahora valiente no es un imprudente que maneja 100 kilómetros por hora en contramano en una avenida transitada en horario pico eso es un inconsciente eso no es ser valiente nada no tiene valentía eso valiente tampoco es aquel que hace algo sabiendo que no corre ni un peligro hay gente que hace por ejemplo no sé vamos a poner un mago que hace un truco donde le cortan por la mitad que valiente voy a decir no no corre ni el mínimo peligro está todo eso coordinado y es solamente un truco no podemos decir que es valiente entonces valiente no es tampoco aquel que sabe que haga lo que haga no va a perder ni se va a lastimar valiente ¿quién es? valiente es aquel que sabiendo que enfrentará un peligro inminente aún así lo encara en base a una esperanza sabiendo que tiene miedo y voy a decir lo que siempre digo para mí el héroe verdadero de los superhéroes es el chapulín colorado no Superman Superman no tiene por qué tener miedo nunca él es el superhombre él sopla se congela un lago alza con su mano y tira hizo una fábrica y se está quemando con pescado y todo adentro él le gana en velocidad flash a él le disparan en el ojo y la bala se dobla él él no tiene miedo de nada no tiene por qué tener miedo de nada cuando se aburre se va a otro planeta a estar unos días sin necesidad de tanque de oxígeno pero el chapulín colorado era débil chiquitito flaquito acobardado miedoso pero que lo hacía un héroe en primer lugar su don de servicio segundo que siempre terminaba siendo aquello que tenía miedo de hacer fantástico la filosofía del chapulín colorado realmente yo me identifico más con él que con Superman estoy temeroso sí estoy con incertidumbre sí pero lo mismo voy a seguir peleándola y creyendo y caminando y Dios hará lo que yo no pueda hacer y lo que yo pueda hacer como Josué pelear yo lo voy a hacer y Dios hará lo que yo no pueda hacer ahora ¿cuál es la esperanza? porque yo por ejemplo si veo que no sé una persona se está ahogando y me estiro instintivamente para salvar su vida yo no estoy pensando en mi inconsciencia me voy a morir tengo la esperanza de salvarme yo y salvarle a esa persona por eso es que para el valiente es fundamental la esperanza y Dios nos da esperanza en este caso la valentía de Josué ¿a qué se debía? se debía de que él estaba anclado en la palabra de Dios esa era su esperanza nunca se aparte de ti este libro de la ley no te aparte ni a diestra ni a diestra medítalo intensamente todos los días todo momento porque entonces cúmplela obedécela camina en ella porque entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien hace lo que la ley de Moisés te mandó le dice no te apartes el versículo 8 dice todo lo que he citado nunca se apartará tu boca hasta el libro de la ley meditará en ella la obedecerás este es el libro de la ley este es nuestra ancla emocional yo voy a caminar mañana porque creo que Dios existe porque creo que esta es su palabra y que él es veraz para cumplir todo lo que ha prometido mi final no está al terminar la pandemia ni morir de viejo con plata y rodeado de mis nietos después de una vida intensa no mi esperanza y mi bendita esperanza está en el cielo en la presencia de Dios pero mientras camino en esta tierra yo me anclo en esto para que prospere mi camino y todo me salga bien somos valientes porque confiamos en Dios y su palabra y actuamos en base a ella yo baso mi esperanza en la palabra de Dios mi esperanza está en las promesas que Dios me ha dado no en mis circunstancias la Biblia es verdad porque es palabra de Dios y Dios sabe todo aún el futuro el futuro es seguro porque Dios está ahí y él ya nos lo dijo yo estaré esperándote en la casa de mi padre de mucha morada hay yo estaré con ustedes al fin del mundo confíen no teman es más hay unos temas por cada día al año 365 en toda la Biblia el futuro es seguro porque Dios está ahí creo en la palabra de Dios porque les creo a Dios creo en la palabra de Dios porque les creo a Dios no solamente creo en Dios les creo a Dios la palabra de Dios es algo que marca mi futuro marca mi camino la palabra de Dios quita todo obstáculo de mi camino el Salmo 119 dice con que limpiará el joven quitará todo obstáculo con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra la palabra de Dios forma mi carácter la palabra de Dios aumenta mi fe Romanos 17 la fe es por el oír el oír la palabra de Dios la palabra de Dios es mi luz es luz es mi camino Salmo 119 105 el lámpara mis pies tu palabra ilumbrera mi camino la palabra de Dios impide que peque contra contra el Salmo 119 11 enséñame tu ley para no pecar contra ti la palabra de Dios me da vida Salmo 119 25 la palabra de Dios es vida pura mi fin está en los cielos pase lo que pase si vivo vivo para Dios si muero muero para Dios si sufro sufro por el Señor voy con Dios al cielo y en el cielo están todas mis promesas en el cielo está todo lo que amo en el cielo está Dios en el cielo está Cristo mi Salvador en el cielo están mis hermanos en el cielo está mi morada eterna en el cielo están mis promesas y todo lo que vale la pena para un creyente está en el cielo todo lo que está en la tierra bueno o malo todo lo que está en este mundo bueno o malo va a pasar es pasajero menos la palabra de Dios Jesús dijo en Mateo 24 35 Jesús dijo cielo y tierra pasarán mi palabra no pasará Dios dijo en 1 Pedro 1 24 porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre también Juan nos dice en 1 Juan 2 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios el que cumple su palabra permanece para siempre y el verso 9 de José 1 9 nuevamente recalca y dice mira que te mando te mando una orden que te esfuerce y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas esta semana en un devocional con mis hijos les enseñé este versículo y de acuerdo a su edad les expliqué y les dije miren hijo el mundo pasa por una situación difícil ellos se dan cuenta pero ustedes van a pasar también por situaciones difíciles en algún momento de su vida ya sea problemas matrimoniales emocionales sentimentales crisis de identidad tentaciones yo no sé lo que le depara el futuro a ustedes son niños él tiene 12 el mayor otro de 8 y una nena de 7 pero acuérdense estén donde estén la situación que estén esta palabra dice te mando que te esfuerces y seas valiente no desmayes porque tu ancla está en la palabra de Dios lee la Biblia empeza a creer busca ahí tu sustento espiritual no solo de pan vivirá el hombre sino toda palabra que sale de la boca de Dios ahora la palabra de Dios también una espada dice la Biblia para combatir los embates de la vida es nuestra única arma de guerra según Efesios capítulo 6 Cristo es la palabra hecha carne Cristo es la palabra hecha carne en Juan 1 1 dice en el principio era el verbo la palabra el verbo era con Dios y el verbo era Dios él caminaba él respiraba él vivía la palabra de Dios él era la palabra de Dios y recibirla a Cristo es recibir su palabra misma en nuestro corazón por eso es que yo quiero llegar nuevamente al punto al cual empecé todo aquello que te hablé Moisés la sangre el cordero el lintel de las puertas pintada con sangre en nuestro corazón tenía que ver con el sacrificio que Cristo en la cruz del cabario hizo y recordamos hoy porque el vino representa su sangre derramada en la cruz el pan su cuerpo partido y el vino que representa su sangre nos limpia el pecado y el pan que representa su cuerpo nos hace recordar que él murió en nuestro lugar pero así también el pan nos dice que somos parte del mismo cuerpo porque él era el pan de vida y el cuerpo de Cristo de la iglesia y al comer el pan estamos diciéndonos unos a otros nos tenemos unos a otros somos hermanos somos parte del mismo cuerpo tenemos que ayudarnos unos a otros pero de este acto solamente puede participar una persona que ha recibido a Cristo como su salvador arrepentido de sus pecados tal vez por primera vez estés escuchando y diga ¿cómo es eso pastor? yo he hecho cosas terribles te vas a arrodillar tal vez ahora mismo lo estés haciendo y vas a pedirle a Dios perdón por tu pecado y pedirle que Él ordene tu vida y le vas a decir Señor Jesús perdona mis pecados con tu sangre derramada en la cruz límpiame te abro mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida recibo tu Espíritu Santo y renuncio a toda maldad amén ni siquiera hace falta que vos entiendas esto profundamente ahora por un auto de fe luego vas a ir entendiendo si naciste de vuelta porque el que nace de nuevo es como un bebé que al salir del vientre de la madre busca el pecho para amamantar así también la palabra de Dios es una leche espiritual no adulterada para crecer en salvación y los cristianos acostumbramos a compartir el pan y el vino en memoria de Él ¿qué significa esto? recordando que Cristo murió por nuestros pecados y recordando también algo muy importante en estos días que Él vuelve pronto no sabemos cuándo pero tenemos que estar velando porque ese día llegará como ladrón en la noche así que en este momento yo quiero que las familias se unan en oración conmigo yo voy a bendecir el pan y el vino he hecho la oración de fe he explicado pero más que nada ahora al comer el pan y el vino en el espíritu recibimos la sangre el cuerpo la carne de Cristo para enfrentar esta nueva etapa una nueva etapa esforzándonos y siendo valientes yo quisiera orar contigo Padre pongo delante de ti el pan símbolo de tu cuerpo partido en la cruz del Calvario símbolo de tu cuerpo Señor Dios y también de la unidad de tu iglesia y más allá nuestras diferencias periféricas nos une la fe en ti el amor a ti y tu palabra quiero bendecir Señor este pan y pedirte que cuando lo consuman tus hijos e hijas que están en sus casas puedan ellos Señor recibir de tu favor tu perdón tu renovación y tu fortaleza para seguir peleando y caminando un día a la vez hasta la victoria plena Señor te damos gracias por el vino símbolo de tu sangre y oro Padre en el nombre de Jesús para que tú en tu gracia Señor la bendigas y este vino que es Señor Dios es jugo de uvas es vino pero espiritualmente es tu sangre porque tú dijiste esta es mi sangre que por vosotros es derramada bébanlo en memoria de mí y vamos a beber el vino y comer el pan en símbolo de unidad en el nombre de Jesús amén y mientras yo como el pan con Eric me va a acompañar hoy y tomo el vino pido a los músicos que pasen porque la familia van a empezar ahora a comer y quiero que haya un tiempo de administración pueden ir pasando por favor mientras Eric le pido también servite Eric por favor un pedazo yo también me voy a servir y en un rato mientras la gente se va siguiendo vamos a poner una música aleluya aleluya gloria a Dios Señor mientras consume el pan y bebe el vino están en familia me imagino todos los días se tocan se abrazan abrázale dale el pan a tu hijo a tu esposa a tu marido perdonándonos todo lo que ha pasado diciéndonos vamos a empezar de vuelta no sé si mañana que nos traerá pero vamos a empezar de vuelta vamos a forzarnos vamos a ser valientes sé que esta palabra va a bendecir y de hecho bendice a todas las personas que están recibiendo con fe desafío de bendición tenemos por delante Dios está con nosotros no lo dudes porque esa palabra que le dio a Josué es para nosotros también dijo el apóstol Pablo para todos los creyentes fuérces y seas valientes Dios no nos va a desamparar afirmen su corazón peleen luchen en su corazón por creer la verdad y no la mentira ni la incertidumbre en el nombre de Jesús lo hacemos yo quiero bendecirte y darte gracia luego al terminar este culto ahora este servicio minutos más vamos a tener el servicio para los niños así que puede estar atento a las redes sociales al Facebook Live para poder mirar lo que tenemos para tus hijos y compartir con ellos también quiero que se abrace vamos a morarnos por nosotros mientras Erick nos ministras por favor Padre yo te doy gracias por este momento este tiempo que bendición Señor Dios por haber participado del pan y el vino en este mensaje esta palabra tan poderosa y oro Señor para que en el nombre de Jesús en este momento que no terminó aún sino que empieza empecemos Señor a dar un abrazo a orar unos por otros a bendecirnos ahí en nuestras casas para poder llegar a una sanidad completa y que realmente como el pan y el vino simboliza un nuevo comienzo una esperanza todos también lo tengamos en nuestras casas en nuestros hogares en nuestra familia en el nombre de Jesús Amén y yo me muero a la derecha hacia la izquierda para el frente y hacia atrás a la derecha a la derecha hacia la izquierda y para el frente y hacia atrás por todos lados yo soy bendecido en todo lo que hago yo soy bendecido repita después de mí yo soy libre yo puedo cantar canta, canta, canta vamos bailar yo puedo cantar canta, canta, canta yo soy libre suerte yo puedo gritar yo soy libre yo puedo saltar saltar, saltar Pisa, 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 pisa. Pisa la pobreza, la miseria declara, soy más que vencedor. Pisa la pobreza, la miseria declara, soy más que vencedor.